Límites de aplicación La inmersión llega a su fin y tú emerges del agua. En la superficie el ordenador muestra datos nuevos. Por ejemplo, te indica el tiempo que necesitan los compartimentos para eliminar todo el gas inerte excedente y hacer que la próxima inmersión no sea una repetitiva. Otra señal que puede aparecer es un avión tachado con una cruz o con el mensaje NO que informa que este es aconsejable desplazarse a una cierta altura, viajar en avión o subir una montaña, por ejemplo, antes del tiempo indicado. En caso de haber realizado la inmersión según las tablas PPS, deberás esperar por lo menos 12 horas si se ha tratado de una inmersión no repetitiva y sin descompresión de emergencia. En los demás casos, deberás esperar por lo menos 24 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!